Para mí, el ganador o la ganadora de esta batalla es Ángel. Yo me encuentro con Ángel, que acaba de ganar su batalla. Así que muchas felicidades, Ángel. Muchas, muchas gracias. Estás contento, me imagino. Sí, muy contento, de verdad, con lo que hice, lo que interpreté en el escenario. ¿Se te complicó la canción en algún sentido? No, la verdad es que practiqué muy fuerte y pues estaba un poco afectado de la voz, pero lo pude hacer. Nadie lo notó, ¿eh? Nadie lo notó, eso sí te lo prometo. No, hiciste un gran trabajo, tanto que ganaste la batalla. Oye, ¿cómo fue trabajar con tus dos compañeros? De verdad que trabajar con mis dos compañeras fue algo bien especial. Nos comunicábamos mucho y siempre estábamos al pendiente de todas las cosas que teníamos que arreglar. Oye, ¿cómo te vas a preparar ahora entonces? Porque se viene todavía como más intenso, ya estás más cerca de ganar la voz que ya sentes como, ¿cuál va a ser tu táctica? La verdad es que voy a seguir todos los consejos que Pedro me siga dando y los voy a seguir al pie de la letra para que él se sienta contento y orgulloso de mí. ¿Cuál es algún consejo que más se te ha grabado, que te haya dado? Él siempre nos dice que debemos disfrutarnos del escenario porque no son muchas las veces que estamos ahí. Y aparte trae su banderita, así cargándola en alto, ¿no? No la has dejado, ¿verdad? La trae todo el tiempo así, no, pero muy bien. Muchas felicidades y ustedes no se pueden perder absolutamente nada de aquí de La Voz Kids.